Ahí tenemos el número 86, que es la base estelar como dimensional. Esa es la de la Antártida. La de la Antártida, sí. Que está bueno porque es la base más grande del planeta, la más importante del planeta. Y está ahí, la gente podrá verlo. Igual después se lo podrá dar a la agenda, no sé si lo enviarás, no sé cómo harás. Porque está el cuadro, que es lo que expliqué antes, que hice la salvedad de que medio confundí la otra vez. Que confundí a vos, confundí a tu gente, por eso primero. Es como lo que muestra acá, ves que se ve como una esfera. Lo que se ve más chico es lo que está arriba, después empieza a agrandarse, se hace una esfera más grande, pero todo eso está a nivel tierra, subterráneo, y después tiene conexiones los hermanos para conectar con otras bases. Esta base, hay que aclarar algo, porque la gente seguro escuchó lo de la Antártida. Hay una base de seres negativos, que muchos jerarcas han ido en secreto, se llama el cubo, y son seres longuilíneos. Esta base, la que estamos mostrando en el cuadro, es la base de la luz. Suele suceder, aunque parezca contradictorio lo que voy a decir, en todas bases de luz, pasaba en Erx, pasaban hasta en Cielo Dora, pasan otras bases, siempre está la base de la luz, que permite que haya ciertos seres oscuros, porque son como el tamiz que tapa las moscas. Es como decir, todo aquel ser humano que sabe que hay contactos en esa base, pero no son limitados, se acercan, son tamizados por esas partes más oscuras. Los que son llamados a llegar, llegan directamente, sin ningún problema, a la base de luz. Por eso está en este, que se llama el cubo, ha ido un barcelonés entre el tiempo, él ha dado muchas charlas, es muy famoso, ya creo que ahora nos da más charlas. ¿Carles Torá? Pero el tema es... ¿Eh? ¿Carles Torá? Sí, Carles Torá. Sí, sí. Bueno, él tuvo contacto con el cubo, que es como si uno mete la mano, mi mano se pierde, es como una gelatina, y si uno mete el cuerpo, el cuerpo desaparece en una gelatina. Por eso se dice en el cubo. Y ellos son los guilíneos, los seres estos, los de la oscuridad. Con esto no hay que asustarse. Siempre está el equilibrio. En nosotros nos pasa lo mismo, o sea, está. Si no tuviéramos problemas, si no tuviéramos nuestras miserias internas, lo oscuro dentro nuestro, la luz, en esta escuela, nos aprieta porque el humano se acostumbra a los laureles, se sienta en un colchón, cómodo de plumas, y no se quiere levantar más. Entonces te hostigan, entre comillas, para que estudiemos, nos capacitemos, y que justamente encontremos, vayamos evolucionando y superándonos. Y eso es el tema, que la oscuridad está dentro de la luz. Entonces, si a nosotros, en la Tierra, no me asfixiaran por destino, por lo que tengan en la búsqueda, yo no buscaría naturalmente la luz. Por eso se dice que los grandes gladiadores o gladiadoras, se logra de haber sido arrastrados, de que realmente tuvieron experiencia de haberse arrastrado, y de ahí se capacitan para ser guerreros de la luz. Nadie que nace en cuna de oro puede ser guerrero de la luz. Si no se ha enlodado, si no se ha cortado la nariz, si no se ha tropezado, si no se ha levantado, si no ha crecido. Por eso se dice que cuando hay personas, y más en este tema, que han vivido, que no hablan de teoría, que hablan de viva experiencia, palabra viva, ya por. Esto es así. No hay elegido. Solo hay trabajadores o trabajadoras que logran estar en el campo de la luz por merecimiento propio. Por eso los hermanos hablan del overol espiritual. Ahora llegó el tiempo de la acción. Ya la teoría se terminó. Debemos de usar, ensuciar y romper nuestro overol espiritual. Mancharlo. Esa reacción. Y de ahí se van a eximir muchos. Porque es como en una escuela, todo aquel que estudió, le dan teoría y práctica. Y unen las dos cosas. Con la teoría solo no se hace nada. Y con la práctica necesitamos también información. Entonces, unido a todo eso, se capacitan, tanto mujeres u hombres, para el nuevo albor, o para ser actrices o actores del futuro. En este caso, puede ser argentino. No sé si querés, explico un poco esto. A ver. El título, igual lo tiene la gente, ¿no? Esta base se llama Base Leo, disculpen el Leo, porque es muy largo. Tengo el cuadro acá. Tengo el cuadro. Y el título está por detrás. Se llama Base Estelar Cosmodimensional. A su vez, si ven la columna, o sea, la izquierda, a ver, para ubicarnos, la... Espera, vamos a ver. Ustedes tienen, dice TLP, arriba. Después del título, dice TLP. Sí. TLP quiere decir, la T, tramo, la L, legado, y la P, programado. O sea, que es un tramo legado, programado, por entidades superiores y de gran luminosidad. Es esta base, un poco la esencia de luz que tiene. Van a ver que en un lado dice, TRED, y abajo como que va lo mismo. Dice, ¿qué quiere decir? la T, la R, la E, la D. TRED, T, R, E, E, D, perdón, T, R, E, D, la T, triada. La R, reencuentro. La E, especie, la D, diferenciada. Es una especie diferenciada, cósmicamente y universalmente designada, porque somos en esencia seres de luz. La otra columna, la del medio, dice, L, O, R, D, D, Lord, no es en inglés. La L, leño. La O, orden. La R, respeto. Y la D, dirección. Y vamos a la última que dice, P, A, R, S. La P, padre. La A, amado. La R, raíz. Y la S, sostén. Todo esto en el conjunto daría esta base reimportante y la más grande del planeta Tierra. Por eso la Antártida siempre fue muy buscada. Porque no han llegado a esta base. Se han llegado a otra base del cubo. Y este cuadro fue pintado el 12, 1 del 21. Capicúa. Y el número del cuadro de esa serie de 120 y pico de cuba 2 es el 86. Bueno, ahí más o menos ya les expliqué algo. Y lo demás es, acá existe la cosmo familiaridad. A ver, creo que la otra vez te dije también, por ahora no puedo dar lugar. Cuando te pinta, tengo un boceto. Hay una base muy importante en el norte argentino, capaz que te lo comenté. No te puedo, no puedo decir el lugar. tendría que buscar el boceto por el nombre, pero bueno, eso se me vino ahora. Esta base en el norte argentino tiene 8 8 no humanidades, sino humanidades planetarias de distintos orígenes planetarios, o sea, seres de luz, que trabajan mancomunados por lo que va a venir en el futuro argentino. Son 8, por eso es como un candelario de 8, es rara la forma que tiene. Si tuviera el boceto, pasa, no quiero parar tiempo, te quiero decir otra cosa después, a ver si me dejan, pero va a estar difícil. sí. Gracias.